En la mañana de este viernes 5 de junio, un conductor dejó su vehículo estacionado en la calle del Comercio de Ciudad Neili, sin percatarse de que un camión de carga estaba descargando mercadería para un almacén en el otro lado de la calle. Al estar los dos vehículos estacionados, no había suficiente espacio para que los autobuses o camiones pudieran transitar, lo que generó un embotellamiento en el centro de Ciudad Neili. La policía de tránsito se hizo presente en el lugar para aplicar la ley, confeccionando un parte por 52.227.43 colones, y procedió con el retiro de las placas. Es importante recalcar la cojeción invial que se nos da acá en el centro de corredores. Tenemos una sola vía de acceso, con lo cual muchos conductores pasan por la pena. de que se estacionan mal por falta de un estacionamiento municipal, impidiendo el libre tránsito este, acá en el centro de Ciudad Neili. Ustedes tienen que hacer su trabajo, ¿cuál es el proceder en un caso de estos? En estos casos, cuando un vehículo se estaciona sobre la calzada, impidiendo el libre tránsito, la infracción no es tan fuerte. Lo más fuerte es que pierde sus placas. Automáticamente, el sistema me pide inmovilizar el vehículo, quitándole las placas, posiblemente para que el conductor o el dueño registral la retire en Pérez Celedón. ¿De cuánto la multa? La multa son 52.000 colones. El artículo de la ley aplicado es el 146-N, al conductor que infrinja las normas de estacionamiento, establecidos en el artículo 110 de esta ley, siempre que no exista una sanción superior distinta. El artículo 110-B dice claramente que se prohíbe estacionar un vehículo en las calzadas o en las aceras, de forma que impida el libre tránsito, afecte la visibilidad o ponga en peligro la seguridad de los demás. Ahora el conductor deberá cancelar el parte correspondiente y retirar las placas en las oficinas del COSEBI en Pérez Celedón.